Novillero, la más extensa aventura. Si buscas unas vacaciones llenas de diversión, no te puedes perder el Festival de Playa Novillero 2023. Disfruta de emocionantes recorridos en lancha a través de los corredores biológicos formados por los manglares y contempla la majestuosidad de la vida marina. Podrás explorar increíbles paisajes llenos de magia, recorrer la historia de nuestros antepasados, Además, la deliciosa gastronomía de Tecuala te espera con una gran variedad de platillos, donde los mariscos y pescados son los protagonistas, bebidas refrescantes y el mejor ambiente familiar. No te pierdas el Festival Novillero, del 6 al 8 de abril. Baila con la música en vivo, participa en eventos deportivos, Disfruta del desfile de carros alegóricos, concursos y mucho más. Relájate caminando en las arenas de la playa más extensa o disfruta de la aventura rodeado de atractivos naturales. Tecuala es el destino perfecto para unas vacaciones en familia. Ven a Novillero, la más extensa aventura. Honorable 38º Ayuntamiento Constitucional de Tecuala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!